Buenos días, mis niños. ¿Cómo les va? Qué gusto volverlos a ver después de una semana que anteriormente estábamos trabajando. Bueno, de hecho quisiera que este día para empezar la clase justamente recordemos, la clase anterior yo les había dado ejemplos de cómo se realizan los acertijos con relación a operaciones matemáticas de suma o de resto. Entonces esta vez para aportar de hecho al proyecto que todos ustedes mantienen, pues vamos a crear nuestros acertijos con relación al tema de la multiplicación. Ok, entonces por favor voy a compartir de hecho la pantalla para sin perder el tiempo, pues podamos realizar estos acertijos. De hecho yo les había anteriormente indicado que para el día de hoy debían traer sus cuatro fichas, ¿sí? Sus cuatro fichas. Entonces para poder de esa manera trabajar, ¿ok? Entonces en este momento vamos a empezar a realizar el trabajo, ¿sí? Sin, como les decía, perder el tiempo sin ni un minuto más de férdida para poder alcanzar a realizar. La profe les va a compartir de hecho la pantalla con la finalidad de poder realizar el trabajo. Ok, entonces vamos a ir viendo. Permítanme un segundo que les voy a compartir de hecho la pantalla para que se vea más grande. Entonces, por favor, tomen una de las fichas, ¿sí? Realicen este marco. Este marco, ¿sí? Una vez que realizan el marco o el margen, por favor coloquen esta pregunta. ¿Cuál es el valor de cada verdura? Inmediatamente la profe les va a pasar a indicar, de hecho, los acertijos. Esto solo es un diseño. No es necesario que en este momento usted me indique el valor de cada una de las verduras. Simplemente es el diseño de su tarjeta, ya que al momento de ser realizado o efectuado el juego, digamos, si usted cae en su juego, cae en un casillero de acertijo, obviamente usted debe tomar esta ficha y resolver, ahí sí, el acertijo. Ok, entonces tenemos que obviamente saber cuánto vale el brócoli, el tomate y la zanahoria para nosotros poder resolver estos acertijos, es decir, encontrar la respuesta a estas multiplicaciones que usted puede ver ahí. ¿Sí? Ok, una vez que han terminado, usamos la segunda ficha, usamos la segunda ficha y de igual manera procedemos a colocar el margen, la pregunta de igual forma, ¿sí? Y vamos a dibujar también estas verduras. Es necesario que usted tenga su ficha bien coloreada, bien presentada, no arrugada, porque recuerda que es parte de su trabajo, parte de su proyecto, ¿no es cierto? Entonces, por favor, para que pueda realizarla. Como les digo, en este momento no es necesario colocar los valores de cada una de las verduras. ¿Por qué? Porque esto solo es el diseño de su acertijo. Al momento que usted en efecto caiga en el juego, ya cuando esté realizando su juego, caiga en un casillero de acertijo, obviamente es ahí donde usted tiene que realizar, ¿no? Esta, o resolver este tipo de acertijos, encontrando el valor de cada verdura para poder resolver la multiplicación que está detallada, ¿ok? Muy bien. Entonces, mis niños, en este momento vamos a hacer dos fichas. Es verdad, les había indicado que deben realizarse cuatro fichas. Entonces, las dos que estamos ya realizando, pues, está muy bien. Ahora quedarían pendientes dos, que esto igual yo les voy a indicar directamente en la plataforma con la finalidad de que ustedes puedan culminar el trabajo, ¿sí? Entonces, son cuatro fichas que tienen que hacer el acertijo de acuerdo a las imágenes que yo les voy a enviar a través de la plataforma. Eso sería todo, mis niños. Voy a dejar de compartir, de hecho, la pantalla. Muy bien. Y con esto, entonces, si no hay ninguna otra inquietud, pues, podemos despedirnos y podemos retirarnos de la clase, ¿sí? Y nos veríamos la siguiente clase. Listo. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho.